¿Cuál es el valor de la recaudación del teletón durante tres semanas? Entonces, el hechizo A se resuelve derivando. Acuérdense que para encontrar si tenemos un máximo o un mínimo, tenemos que encontrar la primera derivada y la segunda derivada, etc. Aquí nos vamos a encontrar la primera derivada, f de t. Esta será una derivada de multiplicación. Entonces, me queda t por e a la tres menos t por menos uno, porque es la derivada de tres menos t, da menos uno. Luego más e a la tres menos t por la derivada de t, pero la derivada de t da uno. Factorizamos e a la tres menos t, e a la tres menos t, que multiplica a t, de hecho menos t, más uno. ¿Por qué menos t? Por este menos de aquí. Entonces, e a la menos tres t jamás va a tomar valores negativos, y de hecho jamás va a tocar en cero. Si bien cuando el límite de eso va al infinito, tenemos un cero, es porque tiende a cero, no quiere que valga cero. Jamás va a valer cero. Entonces, esta no la tomamos en cuenta. ¿Por qué estoy yo haciendo todo ese análisis? Porque acuérdense que en la primera derivada la igualamos a cero. Entonces, ¿cómo le hago para conseguir un cero? Este nunca va a ser cero. Nunca, 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 nunca. Lo único que me queda es menos t más uno igual a cero. O sea, t es igual a uno. Yo tengo un punto crítico en la semana uno. Y con eso queda resuelto el primer inciso. La mayor recaudación se da en la primera semana. El inciso B nos pide la recaudación en las primeras tres semanas. Podríamos pensar que se pone F de tres, evaluarlo en tres. Pero F de tres me daría un valor puntual. ¿Cuánto recaudas en la semana tres? No quiere decir que te esté sumando la semana cero, la uno y la dos. Entonces, esto no nos sirve. Lo que vamos a hacer es una integral desde cero hasta tres de la función. Te tres menos t de t. Esta integral es una integral definida. No tiene ningún problema. Va de cero a tres y se resuelve por partes. Vamos a resolver por partes, por método de tabulador. Y lo voy a hacer aquí mismo. Acuérdense que en el tabulador agarro uno de ellos, lo derivo y agarro el otro y lo integro. Entonces aquí mismo derivo esto, me queda uno y cero. Y aquí mismo integro esto. Y la integral de e a la menos tres t es e a la tres menos t y baja un menos. Y la integral nuevamente de él es e a la tres menos t y baja otro menos. Con el menos que ya estaba, queda más. Acuérdense, meto el tabulador. Va este con este y este con este. Este siempre es positivo y este siempre es negativo. Entonces, ya rápido nos quedó la solución, que sería t. Bueno, con este menos y este más, quedó menos. Menos t e a la tres menos t. Y nos queda menos e a la tres menos t. Evaluado desde cero hasta tres. Entonces, evaluamos en tres. Y nos queda menos tres e a la cero. Porque sería tres menos tres. Menos e a la cero. Ya evalué tres. A eso le restamos la evaluada en cero. Y queda menos cero por e a la tres menos e a la tres. ¿Por qué queda a la tres? Porque pongo un cero aquí. Entonces, solo queda el tres. Resolviendo esto, e a la cero es uno. O sea, tengo menos tres. E a la cero da uno. Y queda menos uno. Esto, si se hace cero, y solo queda más e a la tres. Entonces, tenemos menos cuatro, más e a la tres. ¿Cuánto es e a la tres? E a la tres da 20.08. Menos cuatro, nos queda 6.08 millones de pesos en las primeras tres semanas. Así les va bien, ¿no? El teletón. Ahora, el último punto. Nos piden, ¿qué pasaría si el teletón fuera permanente? Si nunca termina, si nunca acaba y siempre están haciendo su campaña de... El corazón, late por ti, no sé qué. ¿Qué pasaría si el teletón fuera permanente? Tenemos una integral desde cero hasta el infinito. Desde t, e a la tres menos t, por dt. Esta es una integral definida, pero es impropia. Entonces, la cambiamos por un límite. Cuando b tiende al infinito. Desde cero a b, de te a la tres menos t, dt. Resolvemos igual por partes aquí. Nos queda uno cero, menos e a la tres menos t, y e a la tres menos t. Este por este, este por este, esto va más, esto va menos. Pero, ahora tengo el límite. Límite cuando b tiende al infinito. D menos t, e a la tres menos t, que fue este por este. Menos e a la tres menos t, evaluado en cero a b. Mismo resultado que el inciso anterior. Y sustituimos. Límite cuando b tiende al infinito. Tengo, menos b, e a la tres menos b. Menos e a la tres menos b. Y a eso le restamos la evaluada en cero. Pero cuando yo evalúo el primer término en cero, se hace cero. Entonces, ya no lo voy a poner. Y esta me queda, menos e a la tres. Entonces, pues esto queda positivo. Escribo, escribo todo. Límite cuando b tiende al infinito. De menos b, e a la tres menos b. Menos tres, e a la menos b. Más e a la tres. Evalúo en el infinito. Y tengo, menos infinito, e a la menos infinito. Menos tres, e a la menos infinito. Más e a la tres. E a la infinito, cero. Por esto, cero. E a la menos infinito, cero. Por esto, cero. Y lo único que quedó fue, e a la tres. E a la tres, ¿vale? Ya lo habíamos calculado, ¿verdad? De hecho. Esto vale 20.08 millones de pesos. Resulta que si esa es la función que modela el comportamiento del Teletón, la gente se cansa. Dejan de donar. No importa qué tanto avance el tiempo, porque de hecho la calculamos al infinito, el Teletón no va a ganar más de 20.08. Y sigue, y sigue, y... Un poquito después de la tercera semana, la gente se cansa de donar. Y les resta 20.08 millones de pesos para toda la vida.